Este fue nuestro primer evento grande post pandemia, nace desde esta como necesidad de volver a reunirnos. Hoy es un hito para nosotros porque entramos a las grandes ligas del deporte y lanzamos en esta escena nuestra alianza con el Team Chile. Un equipo de 50 personas trabajando en un libreto literario, un guión técnico, coordinación de visuales, 15 pantallas, sacar la comida de nuestros restaurantes, traerla al hotel y sobre todo tuvimos una asistencia súper buena que motiva a seguir haciendo este tipo de eventos. Estamos comunicando todos nuestros programas de promoción al deporte y además estamos dando a conocer Marc Gourmet que habla de nuestras materias primas. Yo sé el apoyo que siempre ha lindado la empresa al deporte, me agrada mucho que esté expandiendo su apoyo al deporte nacional. Para nosotros es un orgullo, venimos hace mucho tiempo trabajando junto al deporte, estamos estableciendo un vínculo muy muy fuerte con el comité olímpico chileno, creo que es un hito gigantesco para la marca McDonald's y vamos a seguir apoyando no solo a los deportistas olímpicos sino que también el deporte paralímpico en Chile. Me parece súper positivo siempre que grandes empresas apoyan al deporte, no solamente lo que van necesitando los deportistas ahora sino que todos los que vienen en el futuro. Es un camino largo que hemos recodido con McDonald's, estamos muy contentos de esta alianza y es un win-win, es un gana McDonald's y gana el Team Chile. Tenemos a los mejores deportistas olímpicos chilenos presentes, a todo el directorio del comité olímpico chileno, toda la prensa presente, la verdad estoy muy orgulloso del equipo de comunicaciones de Arco Torado. ¡Gracias!